Mencioné en los videos anteriores que el coeficiente de fricción cinética, o CAR, tiende a ser menor o igual que el coeficiente de fricción estática. Pero esto, bueno, puede llevarlos a preguntarse, pues, ¿por qué está sucediendo esto? Y la mejor teoría hasta el momento, al menos la que mejor se puede imaginar, a un nivel comprensible humanamente, es este. Bien, imaginen que tenemos aquí un bloque que se encuentra estático y está encima de una superficie, más o menos así. Y por otro lado tenemos otro bloque que va a estar encima de otra superficie y es el mismo material que está hecho el bloque, el mismo material que está hecha la superficie y la masa del bloque también es la misma en ambos casos. Pero en este otro caso le estamos, este bloque está moviéndose y tiene una cierta velocidad constante en relación con esta misma superficie. Y como les comenté, asumiendo que tienen las mismas masas, son las mismas superficies y los mismos materiales, que es el coeficiente de fricción estacionario, en este caso, estacionario, es mayor que el coeficiente de fricción cinética, es que es en este caso. Otra forma de verlo es que se necesitaría aplicar más fuerza para superar la fricción estática que para lograr lo que se acelere o aumente la aceleración de un bloque que ya se encuentra en movimiento. Vamos a hacer un zoom o acercarnos y tratar de ver esto a nivel molecular. Casi casi en un nivel imposible para el ojo humano, pero bueno, vamos a tratar de imaginar. Supongamos que voy a dibujar las moléculas o los átomos que conforman o que están en esta superficie. Entonces, pues bueno, podrían verse así más o menos. Algo así. Cada una de estas bolitas es una molécula o incluso podría ser un átomo. A nivel molecular y a nivel atómico, ninguna superficie es parejita o así lisa. Siempre van a ver, pues bueno, estas imperfecciones. Y voy a tratar de dibujar ahora la superficie que está en contacto del bloque con el suelo sobre el que están. Y ahora, bueno, voy a dibujar estos. Son las moléculas del bloque que está encima de esta superficie. Entonces, no se puede ser. También es bastante irregular. Algo así más o menos. No están totalmente alineados. Y bueno, también quiero mostrar en este video que todas las fuerzas y estos contactos que hemos estado hablando en los últimos videos, pues en realidad no están verdaderamente tocándose. Tenemos átomos que se están repeliendo mutuamente porque sus electrones se repelen debido a la fuerza electromagnética. Y eso es lo que evita que se acerquen o se toquen. Cuando ustedes empujan algo, en realidad, es que la nube de electrones en su mano empujan a la nube de electrones de la pluma que sostienen o de la tecla, de su teclado en la computadora. Lo repelen ocasionando que vaya en otra dirección. Así que nunca se tocan en la realidad. Y si quieren asombrarse de verdad, pueden ver los videos de Química de Khan Academy en donde se explica que estos átomos tienen en su mayor parte espacio vacío entre sus componentes. La nube de electrones es enorme. La probabilidad de encontrar un electrón en la nube es muy pequeña debido al tamaño de la nube comparada con el tamaño del electrón o de su núcleo, del núcleo del átomo. Por lo que tenemos espacio vacío empujando a otro espacio vacío debido a la fuerza electromagnética. Pero bueno, regresemos a nuestro tema de fricción. Al acercarnos a esto, cuando está estacionario, vemos que estas superficies no son lisas. Así que podemos imaginarnos que algunas de estas moléculas están dentro de los huecos entre las otras moléculas de la superficie. Por lo que si queremos mover esto, pues tendremos que superar estas barreras como en este caso. Tendremos que romper esta parte de las moléculas o levantar esto un poco para que esto supere esta zanjita. A lo mejor, no sé, se tienen que reacomodar estas moléculas para que puedan moverse. Y esto es lo que nos va a ocasionar la fricción o que este coeficiente de fricción estática sea más grande por tener que estar superando estas cositas del material que ya está asentado encima de las otras moléculas y de sus otros huecos que sí tenemos el material movimiento. Ahora voy a tratar de dibujar más o menos la misma superficie, pero en este caso de que se está moviendo el bloque más o menos que sea parecido a este otro caso que dibujé aquí junto, más o menos. y vamos a dibujar también las moléculas de la superficie de este bloque, pero ya se está moviendo. Aquí no tienen tiempo estas moléculas de asentarse o poder entrar en estos otros huecos de la superficie donde se está moviendo. todo esto de cierta manera ya tiene una inclinación o está acomodado de tal manera que estos no tienen tiempo de asentarse sino se van moviendo en relación unos con otros. Entonces, aunque seguimos teniendo una fuerza de fricción, pues de vez en cuando algunas de estas moléculas caerán o coincidirán con estos huecos, pues también existen todo tipo de enlaces químicos que se forman temporalmente entre los átomos que mantienen formándose y destruyéndose para mantener esto en movimiento. Cuando esto esté estático no solo hay que romper esos enlaces químicos perdón por esta imagen que apareció. También hay que superar las partes que quedan atrapadas o que quedan entrelazadas en estos huecos. Por eso es que hay que aplicar más fuerza en esta parte cuando está estático que aquí que bueno, ya no les da tiempo para compenetrarse tanto. Entonces, esta fuerza o digamos que no hay tantas trabas para que estos materiales puedan moverse. Esto es en esencia lo que se ha encontrado hasta el momento para explicar la fricción aunque perdón de nuevo se realizan todavía muchas investigaciones pues para investigar el por qué este coeficiente de fricción estática es ligeramente mayor que esta fricción cinética. la fricción es la fricción que la fricción